Alex DJ, viste del diseñador de moda José Raúl, ropa para damas y caballeros, 787-603-8513. Espera, mira, mira, mira. Yo he visto del diseñador de ropa José Raúl, mira, un diseñador puertorriqueño. Oye, esta noche sigue la diversión, la alegría, con el baila si puede llega la gran final. Mira, eso es el viernes, pero antes yo quiero que ustedes, yo quiero que ustedes entren a telemundopr.com y voten por su favorito, que el ganador de ellos se va a llevar 200 dólares en efectivo. Entra rápido a telemundopr.com y los quiero invitar. Las clases graduandas, atención, clases graduandas de grado 12, se quieren ganar el Welcome Party. Llamen al 787-929-0847, que Sanabria Events va a regalar un Welcome Party con King Arthur, DJ Warner y Alex DJ, el mejor Welcome Party. Es un sorteo y es completamente gratis para todas las clases graduandas, 787-929-0847. Este viernes la gran final en horario especial de Puerto Rico Gana de 7 a 9. Nosotros vamos a una pausa, por ahí viene la cédula todo, esto es Puerto Rico Gana. Puerto Rico Gana es DJ.